Primero tenemos que ubicar el paradero de esta persona. Para eso nosotros hemos utilizado nuestra fuente que es la Interpol Internacional. Entonces, una vez que este documento está por todo lado, en algún país seguramente que esta persona se encuentre, Sudamérica o en algún otro lugar, nos hará conocer ese gobierno de que ha sido ubicado y a través de esa información que se va a recibir en la Interpol de Bolivia, nosotros vamos a hacer conocer a la Fiscalía General para que ellos hagan su trabajo, que es la orden de aprehensión. Este documento se hará llegar al país que nos indique que se encuentra este señor y se hará ya el trabajo correspondiente de la extradición. En todo caso no se conoce el paradero hasta este momento. Por el momento no.